Y hemos llegado al día número nueve de esta novena con nuestra señora de la Merced, esa señora hermosa y bondadosa que el Señor nos ha colocado como Madre de Dios y Madre nuestra, esa Madre que siempre nos cuida y que nos acompaña. Por eso hoy finalizamos esta novena llenos de amor, de bondad con ella, con esa preciosa Madre vamos a pedirle a ella que nos ayude, que nos cubra, que nos proteja con su manto y que le dé un juicio justo a cada uno de esos que están allí privados de libertad. También a ella que cubra y proteja a todos esos religiosos mercedarios que propagan de una o de otra forma, como ella deseaba esa orden religiosa de los mercedarios. Iniciemos entonces dándole gracias a ella por permitir que estuviéramos de su mano durante estos nueve días. Gracias Virgencita, tú que eres la Madre de la Misericordia, míranos con ojos de bondad, protégenos y cúmbrenos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oh Virgen, Santísima de la Merced, Redentora de cautivos y Reina de los cielos y tierra, ante tu altar postrados, aquí estamos para solicitar tus auxilios y pedir tu bendición de madre. No nos abandones, ruega al Señor por todos nosotros, y sigue ejercitando tu oficio de patrona y abogada nuestra. Todo lo esperamos de Jesucristo en quien confiamos, y de tu benigna y amorosa protección, que en tantas ocasiones nos ha librado del mal. Atiende todas nuestras súplicas, y remedia las necesidades que en esta novena te hemos presentado. Hermosa y bondadosa Nuestra Señora de la Merced. Amén. Noveno día. Dios y Señor de todo el universo, que compadecido de nuestras miserias, te dignaste bajar a redimirnos de la esclavitud del pecado, haciéndote hombre en las purísimas entrañas de María. Te rogamos por ese infinito amor tuyo, pues elegiste a la Virgen Madre tan pura y tan misericordiosa. Haz que ella derrame sobre todos tus devotos la lluvia de sus bondades, para que mereciendo subir por la senda de las virtudes, logremos por la intercesión de la Virgen María de la Merced, gozar de la bienaventuranza eterna, adorándote en tus moradas celestiales, donde vives y reinas, con el Padre y el Espíritu Santo. Y eres Dios por los siglos, de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Merced, te pedimos que por favor, escuches nuestras súplicas, todas estas que te hemos colocado durante estos nueve días, que has permitido que estemos contigo. Te colocamos a todos los enfermos que te suplican la salud, a todos los que están allí cautivos, a todos los que están allí privados de libertad. Cuídalos, consuélalos, siempre estés allí en esos corazones, permitas que ellos abren sus corazones a nuestro amado Jesús, para que tengan un juicio justo. También te colocamos a todos los religiosos que siempre siguen esa orden de los mercedarios. Cuídalos y protégelos y permiten que ellos sigan allí, venerándote como esa reina hermosa y bondadosa. Y cuida y protege de todos nosotros, para que siempre estemos allí, junto a ti, a los pies de nuestro amado Jesús, a la cruz. Amén. Salutaciones. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como hija del Eterno Padre, y te consagro mi alma con todas sus potencias. Dios te salve, María, llena aires de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como Madre de Dios, Hijo, y te consagro mi cuerpo con todos sus sentidos. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como esposa del Espíritu Santo, y te consagro mi corazón, con todos sus afectos y el corazón de todos los que vinimos junto a ti durante estos nueve días peregrinando, pidiéndote que nos obtengas de la Santísima Trinidad todos los medios y gracias que necesitamos para nuestra salvación eterna. Amén. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acudimos a ti, gloriosa Madre de Misericordia, para implorar una vez más tu auxilio, pidiendo la conversión de todos los pecadores, la estabilidad cristiana de todas las familias de Venezuela, la paz de tus hijos, los que están dentro y fuera de Venezuela, y el descanso eterno de todos nuestros queridos difuntos, especialmente de todos los que han partido por esta pandemia, y del Cardenal Urosa, para que tú les des el descanso eterno, también de todos los enfermos, y de todos nosotros, para que nos protejas. Ruega por todos nosotros, Virgen bendita de las Mercedes. Amén. Oh, Nuestra Señora de las Mercedes, Inmaculada Madre de Jesús, querida y comprometida Madre de todos, tú que haces posible lo imposible, lava todo el pecado de nuestra alma para ser dignos de servirte. No nos desampares y escucha hoy y siempre todas nuestras peticiones. Santísima y gloriosa Virgen María de las Mercedes, Señora de los desamparados, protectora de los afligidos y de los privados de libertad, Nuestra alma se regocija ante tu poder para que puedas brindarnos tu protección, esa que tanto necesitamos. Por eso, hoy te veneramos a ti con nuestra más profunda devoción, para poder encontrar tu divina misericordia, todos nosotros tus hijos, y esos hijos religiosos mercedarios. Pedimos, oh adorada Madre, que nuestras plegarias suban hasta el cielo, y que mediante el canto de los ángeles, tú y nuestro Salvador puedan escucharlas. Tú, que con tu bendición siempre estás dispuesta a protegernos, a todos nosotros que nos sentimos o más desamparados, otórganos el perdón de todos nuestros pecados, por los que ahora nos arrepentimos. Te suplicamos con humildad que nos des la fuerza espiritual que necesitamos para que con tu ayuda, podamos alejarnos de cualquier situación de peligro, o de aquellas personas que con malas intenciones, buscan alejarnos del camino del Señor, para que no puedan, no podamos cumplir con tu palabra. Te imploro que elimines de mi camino todos los obstáculos que se me presenten y que me acompañes siempre, más aún en esta situación difícil por la que estoy pasando, yo y todos los que venimos haciendo esta Santa Novena. recíbenos, oh Virgen mía, bajo tu amparo y protección, cuida de nosotros y de todos los familiares nuestros, como siempre lo has hecho, y de todos los religiosos mercedarios, cuida de todos ellos, como has hecho con todos tus hijos, cobíjanos bajo tu sagrado manto para estar a salvo del mal y de los enemigos. Nosotros te aseguramos que nuestro corazón se rendirá a ti en una completa devoción. Virgen de las Mercedes, concédenos el beneficio de alabarte siempre y la posibilidad de pedir tu intercesión. Siento todos nosotros tan humildes cristianos que te honramos, hoy y siempre. Añoramos que seas por siempre bendecida y sagrada, que seas guardiana de nuestros ruegos y que nunca, pero nunca, desatiendas nuestras peticiones ni las peticiones de todos nuestros queridos oyentes que nos sintonizan, que nos siguen y que todos estos nueve días han compartido esta novena para homenajearte en tu gran día. Bendita seas, Virgencita de la Merced. Amén. Por eso te pedimos que nos bendigas. Querida y tierna Madre, Madre nuestra, María de la Merced, ampáranos, cuida de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, de nuestros sentidos, para que nunca cometamos pecado. santifica nuestros pensamientos, afectos, palabras y acciones para que podamos agradarte a ti, a Jesús y Dios mío y para que contigo, Virgen de la Merced, lleguemos al paraíso. Jesús y María de la Merced, denos su santa bendición para seguirlos honrando y venerando y que esa bendición sea cubierta con su santo manto, Mamita María de la Merced. Bendícenos en esta noche que sea esa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y Amén. Gracias, Virgencita. Cúbrenos y protégenos a todos los venezolanos y haz que haya justicia en nuestra patria Venezuela. Amén. Feliz y bendecida noche para todos. Estuvimos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche. Nuestra Señora de la Merced ruega por todos nosotros. Amén. 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 Ad major.